El cuerpo momificado de un presunto alien fue encontrado en una antigua pirámide. La criatura, de entre 1,5 y 1,6 metros fue encontrada durante la exploración del monumento, de la época de Cenus-Red II, XII dinastía, entre 1897 y 1878 ac. El cadáver fue enterrado con gran cuidado junto a siete extraños objetos. El museo arqueológico fue incapaz de identificar la naturaleza de los mismos. Según fuentes de Egipto, la momia fue descubierta por el Dr. Víctor Lubeck, profesor retirado de la Universidad de Pensilvania. El arqueólogo identificó una cámara secreta mientras exploraba la pirámide que contenía los restos de la reina. A un lado también se encontraron restos de oro y arcilla, así como restos de tejido que cubría el cuerpo de la criatura. La noticia ha aparecido publicada en el sitio, paranormales.org. Los objetos de la tumba estaban hechos de materiales sintéticos, muy perdurables y de un material desconocido para los científicos. Gracias. Gracias por ver el video.